Que milagro que vienes a visitarme cabrón, yo pensé que ya te habías olvidado de los camaradas, pero si quieres chupe de un vez te digo que yo jalo, no mas hay que ir con el pancho para que nos haga el descuento amigo, que es del 100% jajaja No wey jaja, al chile ya voy a dejar de tomar, de hecho por eso estoy aquí, ayer me fui a beber con unos compas del tianguis y la neta nos pusimos hasta atrás, y pues sin de verla ni temerla choque mi carro contra un puesto de tacos, ahora el don me esta cobrando y pues ahorita no tengo feria, te venia a ofrecer lo que queda de mi carro, osea si jala y todo pero esta un poco chocadito, ya despues lo puedes arreglar, yo te lo doy barato No manches compadre, a ver el carro como esta, digo pues si me lo dejas en pagos chiquitos y accesible a huevo que le junto pal carro Pues ven vamos a verlo, esta aca afuera Ahora si que con que me des lo que pide el señor de los tacos pues ya chingue, quiere 5000 baros o si no me va a demandar, asi que si los tienes y te gusta pues que se haga el trato No mames pinche mantecas, es un poderoso sur, cabron obvio que te apoyo amigo, te lo compro porque te lo compro, si dices que jala pues que se haga de un vez, no me importa si tengo que vender mi carne como una cualquiera, ese carro va a ser mio Simón, yo lo unico que quiero es que no me tuercan los municipales, pues juntalos y hacemos el papeleo Unos momentos despues A ver que es lo importantisimo que tenias que decirme, te digo que le estoy ayudando a mi madre a hacer los tamales para la salida de la primaria del Kevin, no tengo tanto tiempo, ojala sea algo que valga la pena Oh pues, estoy seguro que esto si te va a gustar, neta que hasta siento que es lo mejor que nos ha pasado, es una sorpresa, asi que no te voltees hasta que yo te diga vale, voy por la sorpresa Ay no puede ser Ahora con que pendeja pendejada me vas a salir Antes de que voltees déjame decirte que estoy muy feliz de poder compartir este momento tan feliz contigo y que juntos vamos a lograr muchisimas mas cosas, asi que ya voltea Dios por favor que no sea una mortalica o un surubergeado, espero de todo corazón que lo que me va a enseñar este cabrón es un ramo de rosas llena de muchos billetes de adquimientos, bueno una no puede perder las esperanzas Bea Sorpresa mi amor, ya tenemos carro para llevarte a hacer los mandados y venirte a traer aquí con tu mamá, ahora si que te voy a traer como princesa, esto esta mejor que un deportivo, y lo mejor de todo es que no ha sido taxi jajaja, estamos ante una reliquia, que suru no ha sido taxi eh, chueb que mamadas son esas, wey esta bien feo y ademas esta bien chocado, ademas le esta saliendo algo de abajo, que es eso, gasolina, chueb porque chingados gastas en cosas pendejas, te dije que el dinero era para la fiesta del Kevin, y ya te los gastaste en esa chingadera chocada, neta que eres un imbécil, de que dinero estas hablando, yo no me gasté lo de la fiesta del Kevin, yo este dinero me lo gané con mi sudor, lagrimas y corazón, tuve que hacer unas ventas que me ayudaron a juntar para pagarlo, mamá, papá, donde esta la televisión, mira mientras me toques el dinero de la fiesta, no me importa lo que hagas, la neta es un tonteria gastar en esa porqueria, asi que haz lo que quieras neta, todavia que hago algo bonito por ella se pone de mamona, bueno dijo que hiciera lo que quisiera, hora de ir a tunear la mamalona como no, 8 hojas despues, que paso mami, quieres que te de una vuelta en mi bestia, no te preocupes, yo si subo gordas jajaja, ay bueno, ahora si ya se ve decente el carro verdad, super jalo que si, esas luces de neo y ese sonido extrema uff, vamos por unas michaladas y luego me haces otro hijo ahí, y ya saben amigos, no hay nada que enamore mas a una madre soltera, que un sur tuneado con luces led y de neón, y no se olviden del equipo de sonido para poner unas rolas bien cachondas, siganme para mas consejos chingones.